Bueno, eh, ya acabaron, eh, no, 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 mira ladrón, toma, no, 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 y usted, vamos, usted y yo queda, usted y yo, esos son problemas suyos, si usted lo puso a trabajar, yo le dije 100 pesos, no, no, ese no tiene nada que ver conmigo, es la varilla que te está diciendo, ah, la varilla, bueno señores, eh, eh, aquí estoy en la tumba de mi mamá, eh, hace, hace dos días cumplió un año de muerte, yo no voy a poder venir porque, eh, los aguaceros que había aquí en Santo Domingo, me era imposible, miren, traerle una florecita a mi vieja, eh, aquí está, Gloria María Solano, es mi viejita ahí, yo, miren, señores, eh, lo, 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 lo que es la vida, en este barrio, usted mire alrededor, ustedes también, alrededor, 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 eh, y le voy a decir algo, aquí, usted no ve, ni un banco, ni una oficina de bienes raíces, ni una compriventa, con un letrero que diga, antes de irse, vendan los, lo, 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 lo que usted acumuló, en la vida, no todo se trata de dinero, no todo se trata de acumular riqueza, la mayor riqueza que usted se lleva es la que usted produce en vida, hágale el bien a todo el mundo, no le haga el mal a nadie, porque hay gente que lo que pasan, eh, que, eh, se pasan toda su vida acumulando riqueza, y al final de cuentas, se va a mudar en un barrio, donde no, donde usted no va a necesitar nada de eso, yo no veo una marquesina aquí, no veo una marquesina donde haya parqueado un gran vehículo de, de los diez que usted compró, ni, ni veo un yate, ni veo una marina, ni veo, eh, esto, ni veo prenda de oro, ni nada de eso, la vida, es para usted disfrutarla, en vida, haga el bien y no mire a quien, aquí está mi querida madre, eh, vine hoy a traerle una, una florecita, y a de ayer vale esto, eh, nada, tenía como, sin mentirle, tenía como diez meses que no venía por aquí, eh, cosa que, a veces uno, se le pasa el tiempo, y el tiempo va muy rápido, pero, esperamos, no olvidarnos nunca, de que aquí está nuestra madre, y venir de vez en cuando, cuando tengamos el tiempo, siempre tenemos que tener el tiempo para visitar la tumba de nuestros seres queridos, porque ellos lo dieron todo por nosotros, y si nosotros, eh, 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 gastamos el tiempo, eh, en dar una, una sepultura, no lo dejemos solo así, yo, sin mentirle, mire, yo le juro por Dios, y aquí arriba de la tumba de mi madre, que yo, en, en, en este mes, yo me he soñado tres veces con mi mamá, tres veces me he soñado con mi madre, llamándome, o yo, o yo llamándola a ella, una cosa, pero, eso era lo mejor que quería que yo viniera en el día de hoy, y, nada, humildemente, como siempre nos hemos manejado, eh, no tenemos una, una gran casa, eh, un gran nicho, pero, lo importante es que tenemos un lugar a donde irla a visitar, cada vez que pensemos en nuestra querida madre, eh, dándole la gracia también a Lindalia, que Lindalia siempre, cuando mi mamá tuvo su enfermedad, fue la que, la que cargó con ella en su, en, 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 y eso tú no puedes olvidarlo, no puedes, bajo ningún concepto, que pase la vida, olvidar quién ha estado contigo, en tu momento de desgracia, de quién ha estado contigo, en la buena, en la mala, lo, lo que sea, y, nada, eh, mi mamá, a pesar de que, que tuvo dos hijos, el único que ha, ha venido aquí a su tumba, a enterrarla, y siempre la ha visitado soy yo, como siempre, nosotros fuimos, eh, madre e hijos, siempre juntos, como siempre, todo el que nos conoció, nos conoció de esa manera, y, nada, yo espero si, si el día, el día que me toque morir, yo espero que por lo menos, me busquen un ladito aquí, al lado de mi mamá, como debe de ser, la vida es esa, la vida es una sola, disfrútenla, no le hagan mal a nadie, no deje de vivir la vida por estar acumulando dinero, que cuando usted se muere, lo primero que le revisan es los bolsillos o el clóset, los bolsillos a ver qué, cuánto usted tiene en su bolsillo, o en el clóset, o abajo de la cama, ve dónde están los documentos de bienes que usted dejó, disfrute su vida al máximo, no deje nunca de, 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 de hacer cualquier cosa por usted querer acumular riqueza, yo tengo un amigo mío, eh, Tarzán, que lamentablemente yo le digo a él, hermano, usted, cuando usted se muera, va a ver una pelea por todos sus bienes, mientras usted no se da vida, no disfruta la vida, la vida es para disfrutarla, la vida es para si, si te dieron abundancia, la abundancia, eh, eh, disfrútala, no esté acumulando riqueza solamente por el que tú decís, yo tengo, la mayor riqueza que tú te lleves en esta vida es la espiritual, y que moriste, muere en paz en una cama, como murió mi mamá, en paz, tranquila, eh, en su momento que nuestro Señor Jesucristo quiso llevarla. Linda, ¿ya tiene alguna palabra? No, nada. ¿Eh? ¿Qué voy a decir, Madocito? ¿Qué vamos a decir? Nada. Amén, quieran. Abrácenos a ustedes, queridos, porque después que está ahí, ya nada vale. Repito, miren, miren, dale la vuelta ahí. Ando buscando un cajero bancario, para meter mi tarjeta de crédito, para sacar dos mil pesos, pero yo no veo un cajero bancario aquí en este banco, les digo, en este cementerio, aquí solamente, te vas como llegaste. Y adiós, Joinen. Adiós. Adiós. Te vas como llegaste, con las manos vacías, pero con el corazón contento de que hiciste lo que Dios te puso a hacer en esta vida, el bien por cada uno de nosotros. Así es. Recordemos siempre a nuestros parientes que se han ido, no sea, uno, obviamente, como va el tiempo, usted no puede venir mensualmente, como sería lo ideal, pero no se olvide de su padre, de su madre, de ningún familiar que usted haya enterrado. Que Dios siga bendiciendo a todos nuestros amigos, y a todo el que nos desea amar. Amén. Que Dios lo bendiga también. A todo el que nos desea un mal, recuérdense que el único lugar seguro es un barrio llamado como este, cementerio. No importa en qué lugar de la ciudad esté. Cuando usted muera, usted viene para un lugar como este, a donde no hay VIP, donde no hay un chofer. Donde todos somos iguales. Todos somos iguales. Rico y pobre, aquí somos iguales. Aquí va a haber una tumba de un millonario, y aquí va a haber una tumba de un pobre. Los dos, al final y a cabo, son un par de muertos. Que Dios nos lo bendiga. Amén. Amén. Que vida. Sí. Que vida.